Suscríbete y dale a la campanita de varios valores y a cada valor se le hace una ponderación, es decir, que hace una media diferente porque influye de forma diferente en todo este índice. Por ejemplo, vemos el índice de las Medium Caps y aquí tenemos Atom Link, que las dos suman un 15% Atom, un 15% Link, Near un 12,5%, Algorand un 12,5%, Edra Hall, Graph un 10%, ICP un 10%, EOS un 10%. Entonces, bueno, cada una genera lo suyo. Publiqué un vídeo sobre esto, os lo voy a poner, esta tarde os pondré el link del vídeo y lo pondré hoy y mañana para que quien quiera, bueno, os tenga interés en ver cómo se hacen estos índices. Bueno, pues pueda hacerlo, lo voy a dejar solamente durante un día, un día disponible nada más, para que, bueno, si tenéis interés, podéis hacerlo vuestros propios y veáis un poco lo que podéis aprender en el curso, pues bueno, qué tenéis disponible. Las Big Caps, por ejemplo, pues tenemos desde Ethereum con un 25%, BNB un 15%, Ripple, que ya es un 10%, Cardano es un 10%, Matic un 10%, DOT un 5%. Una vez que toda esta ola que estamos viviendo ahora termine, pues a lo mejor hay que recomponerlo, pero no puedes recomponer un índice cada vez que uno baja, otro sube, otro, porque ya sabemos que la volatilidad es muy alta en este mercado. Entonces, bueno, en ese caso no se hace así, ¿vale? Simplemente se espera y cuando ya durante un tiempo efectivamente uno de los valores ha salido de ese, bueno, de ese Big Caps y ha pasado a Medium Caps, pues a lo mejor las tenemos que pasar a Medium Caps y otras de Medium Caps y llevarlas a Big Caps, ya veremos. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Es un... pues otro índice que lo lleva, en este caso, es CryptoCap, eh... Podéis conseguirlo y el ticker es BTC.D. Si os vais, le dais aquí al Más, igual que añadir cualquier otro símbolo y estáis en Crypto, ponéis BTC.D, ¿vale? Y aquí os aparece el primero, ¿veis? Que pone MarketCap BTC Dominance, porcentaje de CryptoCap, le dais, lo añadís y listo, ya correr, y ya lo tendríais, ¿vale? Entonces, esto es bastante sencillo, igual que los futuros del CME, el futuro del CME, eh... aquí, eh... BTC1, o algo así, ya no me acuerdo, ya estoy, ya estoy yo... Ah, bueno, espérate, vamos a ver lo que lo tengo aquí. Los tengo aquí, ¿veis? BTC1 e interrogación, de todas formas, si ponéis futuros, CME os aparece también, ¿vale? Pero buscando en Crypto, cuando le dais aquí al Más, acordaros de estar en Crypto, si le dais podéis darle a índices, podéis darle a lo que queráis, ¿no? Pero vamos, que si venís aquí y le decís, eh... BTC... Ehm... CME, por ejemplo, ¿vale? Aparece... No me aparece en Futuros, aquí. BTC, Bitcoin Futures del CME, aquí lo tenéis, unos, por un lado, ¿vale? Oficiales, hay muchas veces es bueno tener... De hecho, los voy a... No, es que los tengo ahí metidos. Entonces, lo podéis meter, le abrís aquí, ¿vale? Y tendréis el BTC1, BTC2, BTC... Los trimestrales, ¿vale? Y bueno, pues podéis poner el que os dé la gana, añadir el que queráis. Yo como ya los tengo, pues ahí los dejo. Podéis no añadir solamente uno, sino añadir varios distintos. Eso ya depende de cada uno de vosotros lo que queréis hacer. Hay veces que tenemos referencias de los futuros de... De... Del SP500, por ejemplo, de diferentes casas, ¿vale? Eso al gusto. Bien, por otra parte, Bitcoin hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vamos a ver una cosa que nos dicen también. Primero, los índices. Vemos cómo de momento estamos en esta línea de tendencia que no la hemos perdido. Ahí seguimos, ¿vale? Con los índices de las Big Caps. Sin embargo, vemos que las Medium Caps están intentando pelear, pero no consiguen llegar a la línea de tendencia. ¿Vale? Eso por ahí. Por otra parte, tenemos a Bitcoin, que después de tocar el 50%, más bien yo creo que ha sido la media de 100, ¿vale? Pero bueno, unido las dos cosas, al final es una confluencia. Se nos ha venido atrás, pero tenemos un máximo ascendente, ¿vale? Esto es una realidad. Con los mínimos que se hicieron, y teníamos un máximo, máximo ascendente. Ahora, un mínimo que sea superior al anterior, para intentar hacer un máximo pasando la media de 100. Es la que tenemos que pasar. Ahora, la de 200 será la siguiente, que nos haga un poco de tapón, ¿vale? Estarmos atentos a eso. Si hay fuerza en el mercado, irá arriba, pero yo creo que el mercado va a estar bastante expensas. Posiblemente, si va a ir un poco más arriba, tal. Pero el mercado va a estar expensas. De los datos de mañana, recordad, mañana martes y 13, se me crece. ¿Vale? Pues tenemos una cita con los Estados Unidos, porque van a dar el IPC, mensual, anual, intermensual, interanual. Y vamos a ver qué tal es. Por su parte, el VLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues que tenía una vela muy pequeñita, con un volumen medio, ¿vale? Sobre una línea de tendencia. Veremos a ver si la soporta o no. Vamos a ir a la media de 200, que seguimos ahí. Ganando tiempo a medida que sube. Ya la tenemos en 23.500. Hace bien poco, estamos en 23.000. Que decíamos, si caemos aquí y tal, ya estamos en 23.000, incluso en 22.000 y pico. O sea que, bueno, bien. Por su parte, Ethereum lo está haciendo bastante bien. Sigue en el soporte, ni siquiera ha salido a la parte baja. Vamos a ver si se tiene que venir esta línea de tendencia en la parte inferior. Ya veremos a ver, cualquier cosa es buena para poder comprar a un buen precio. Por otra parte, la capitalización de mercado, un trillón. Lo aguanta, hizo el intento de perderlo, ¿vale? Pero bueno, de momento lo estamos aguantando. Está un poquito rojo. Y la dominancia de Bitcoin que sigue subiendo. Ahí está. Y está en nuestra zona colchón, ¿vale? Hasta la zona de 51, que es donde, bueno, pues yo creo que debería de parar. Por su parte, el dólar index hoy ha empezado a la baja. Ha dicho, venga, que no puedo, no puedo con la resistencia que tengo aquí. Pues bueno, voy a la baja. Vamos a ver cómo termina el día, porque tiene que haber los mercados en Estados Unidos y las cosas mariposas que tienen que hacer. Y por su parte, las altcoins, en su mayoría, están haciendo un día un poquito raro. Es decir, son, veis que tenemos pérdidas que son pequeñas, pero muy generalizadas, ¿vale? Hasta llegar al 50%, estamos a cero, fijaros, más de la mitad de la lista y en 0% prácticamente todo. En positivo, ¿qué tenemos? Vamos a ir a la parte más verde, pues los library gates, como siempre dicen de las suyas. Lina, que sigue muy, muy bien, ¿vale? Fijaros cómo, vamos a abrirlo, tocó la medida de 200 con la parte inferior del canal y ayer, pum, y hoy, pim, pam. Es decir, fijaros, ¿vale? Para que luego la gente dice, no, el análisis técnico no funciona, los canales, tal, tal. Pues aquí el canal, Lula, es hecho perfecto, clavadito, 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 en confluencia. Fijaros que era un soporte horizontal, ¿vale? Por un lado. Teníamos, por otro lado, la línea de tendencia en estos dos puntos, justo parado ahí. La medida de 200, o sea, una confluencia de libro. Entonces, desde que tocó esa confluencia, ¿vale? 40%. Entonces, estas son las cosas que tenemos que buscar en las altcoins, ¿vale? Tener la paciencia, ¿vale? No porque, ah, es que yo creo que está barata, no, no, tal, no. Estas confluencias son las importantes. El resto es paja. Bien, Badger, Titan Arena, los cardanos, que se están ahí recuperando un poquito, a 0.28, muy bien, porque fijaros, ¿eh? Fijaros, la compra 0.22, qué buena, ¿vale? La ponderación ha sido perfecta. O sea, porque es que bajó ahí. Bueno, luego depende de cada exchange. Hay exchange que ha bajado un poquito más, hay exchange que ha bajado un poquito menos, ¿no? Pero yo ponderán 0.22 y yo en breve voy a soltar el cardano. Lo voy a soltar de momento para un tiempo. O sea, a lo mejor me equivoco, ahí. Seguramente me equivocaré. Y flying que te flying. Pero no quiero tener esa preocupación, ¿vale? Como no quiero tener esa preocupación, pues de momento quedo en 0.28.50. Ya lo suelto, o sea, me queda muy, muy poquito. Está ahí a puntito de caramelo. Ya puedo subir un poco, me quito cardano de en medio. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, Idex, Hydra, Arpa, 2 también anda por ahí, Phantom, bueno, verde ya, y verde chiquitito, verde ya con muy poquita chicha que no acaban de cuajar. Por otra parte, pues las que sí yo he comprado personalmente, ¿vale? Que fue por un lado, a ver, ¿dónde las tenemos por aquí? Tenemos a, bueno, vamos a hablar ojo de todo porque se nos falla, que está en la X, que es Ripple. Para, pa, 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 vale. Aquí tenemos Ripple, que la compramos en 0.48, así que muy bien. De momento rebotando a la zona otra vez para intentar atacar la zona de 0.54, a ver si la consigue pasar. Y por otro lado, vamos a... Taca, 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 taca. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no la encuentro? No te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, pues ahora se me acaba de ir aquí. Aquí el ETC. Aquí, hijo de manía, ¿cómo estoy? El ETC la hemos comprado en 0.75, intento ir a alzar un poquito más y de momento se ha quedado para Iña. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si sigue rebotando. La pretendo aguantar más o menos hasta 0.82, lo que es esta línea de tendencia, ¿vale? El toque ahí, ¡pum! Es lo que pretendo hacer. Que seguramente se va a ir más arriba, posiblemente. Pero lo mismo lo he dicho, o sea, son trades de oportunidad. No pretendo ser más papista que el Papa, ni ganar más que nadie. Simplemente es un trade pequeñito. Pero claro, para mí, personalmente, este 10% más o menos que es lo que le pretendo sacar, creo que es más que suficiente. Entonces, bueno, esto en cuanto a tal. Los cortos de Bitcoin que siguen, bueno, hoy están un poco paraditos. Ayer terminaron en rojo y siguen paraditos. Han pasado algo que no es muy bueno, ¿vale? Y bueno, esto para el indicador sirve, os lo digo, ¿vale? Veis que el precio, o bueno, el valor ha pasado a la derecha de esta línea roja, que es la línea de medias, ha pasado a la derecha, con lo cual le acunará y en breve irá a la alza. Pues una primera señal, ¿vale? Primera, porque puede volver a perderlo perfectamente. Entonces, bueno, vamos a ver si se soporta durante un tiempo, unos días ahí, por encima de la línea roja, de nuestra línea de medias. Es igual que cuando el precio pasa, ¿veis? Como aquí pasa a la derecha y a partir de ahí empieza a crecer. Una pequeña pérdida, luego sigue creciendo, ¿vale? Pero no es, en este caso, ¿vale? No es lo que buscamos. Lo que buscamos es que esto siga cayendo. Pero, ¿vale? Puede ser un primer aviso de que puede hacer lo que hizo aquí. ¿Veis? Pasó a la derecha y empezó a subir. Pues aquí ha pasado ya a la derecha. Pues en dos, tres días puede empezar a subir. Bien, yo creo que quizás también la media de 200 nos haga de tope, ¿vale? Pues si viniera aquí, hiciera un tope en la media de 200, un doble techo y se nos viniera abajo, sería maravilloso. Tendríamos ahí lo opaje. Bueno, también queremos comprar barato. Es que lo queremos todo y no puede ser. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, esta tarde nos vemos a hacer vuestras peticiones. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.